No es un año más que celebrar, no hay un corazón de chocolate que regalar Y por el aire se oye un sur, pues ya no existe una melodía que cantar No hay lluvia de abrir, ni flores que mandar Pues en los campos ya ni las rosas quieren tomar Pero si hay algo que es de verdad Y son tres palabras que yo te debo confesar Te llamé porque yo te quiero Te llamé porque me importas de verdad Te llamé porque yo te amo Y te llevo dentro de mi corazón Verano sin calor, no hay noches de amor Hasta la luna de agosto se ha vuelto gris No soplo el viento, no hay brisa Y ya no hay tiempo de que los pájaros vuelen al sur Octubre sin sol, no hay Halloween No se siente que ya se acerca la Navidad Lo que si hay es la verdad Y son tres palabras que yo te debo confesar Te llamé porque yo te quiero Te llamé porque me importas de verdad Te llamé porque yo te quiero Te llamé porque yo te quiero Te llamé porque yo te quiero Te llamé porque me importas de verdad Te llamé porque yo te amo Y te llevo dentro de mi corazón Dentro de mi corazón